Aquí estamos en la primer trilla de Frijol Reina, vamos a ver que rendimiento nos da en esta primer parcela que se va a trillar aquí. Aquí tenemos una trilladora 9.660, a ver si la llenamos, en cuántos chorros, vamos a calcularles los chorros y ahí vamos a decirles más o menos cuánto está dando por chorro. La primer parcela, y mira muy buenos los chorritos, esperemos que nos den buen rendimiento. Aquí tenemos los dos operadores trabajando, limpiando las trilladoras para que hagan buen trabajo. Aquí tenemos al chofer, José Luis. Tenemos aquí trabajando el vato que empieza a trabajar. Ahí va para adelante la cosa ya, ahora sí, vamos nos recibo. Aquí se está regulando la máquina para que el cabal de bien, que no quede el grano, que tengamos una revolución. Aquí están los operadores alistándose para entrar. Ahora sí, se arrancaron los caballos. Ahora sí, se arrancaron los caballos. Listo, se están preparando para entrar. Se están dando la revolución que ocupa la trilladora para poder empezar a trabajar, para que trabaje bien. ¡No, no, no! Ahora si, empezó la trilla, seleccionero, 2023, mejor reina, buscamos a ver que tanto está dando por chorro, cuando son buenos operadores, trillen un pedacito y se bajan a checar, que no haya mucho frijol tirado por el chorro y que no haya quebrado, para hacer un buen trabajo, aquí andamos con la empacadora, de una vez para sacar las pachas para sembrarla de milo, hay que hacer las cosas rápidas para ganar de tiempo al tiempo, ahí se giró ya, ahora si vamos a ver en cuanto chorros va a utilizar para llenarlas, aquí como se miran los chorritos, apenas caben en el banco de la trilladora, muy buen frijol tiene aquí este hombre, aquí tiene aproximadamente unos 300 a 400 metros de largo los chorros, ahí se mira muy bien, aquí, aquí se mira la pila de frijol, bonito frijol, bonito chorro miren, limpiecito, este frijol se cortó casi con un 60% de hoja, que ya la tiró para que se seque más luego, no se corta con mucha hoja, porque con mucha hoja se embroma unos 15, 18 días, y así, ahí luego lo trillas, cortándola así, con poca hoja, es más rápido la trilla, para aprovechar el precio que sale, porque los primeros frijoles son los que se llevan el mejor precio. aquí viene ya con el segundo chorro, y no le cabe, viene batallando el amigo con el chorro, son dos insurcos que está agarrando aquí el banco, y apenas cabe, el segundo chorro y un pedacito cabecera ahí, es el de la máquina, y viene saludando de emoción, porque se está rindiendo a 100% y también unas 3 saladas palestarias. Bloco. Ahí vamos con el tercer chorro Aquí estamos checando La cantidad de granos Que está tirando Esto es normal Es normal que esté tirando un que otro grano Porque Es mucho la paja que tiene Y pues Ahí se mira uno que otro Ahí se lo alcanzan a ver Es normal eso Todas las máquinas tiran frijol Y maíz y trigo Y garbanzo No son 100% Que no te vayan a tirar ni un grano de semilla Pero si Está dando buen resultado Aquí venimos ya Con el cuarto chorro Ahí lo miren Ustedes como van levantándolo ahí Que apenas cabe en el banco Ya se le está tapando el vidrio El vidrio Que se le mira aquí a la trilladora Más o menos Se está dando como una tonelada Por cada chorro Ahí se supone que lleva Más o menos 4 toneladas Está dando muy buen rendimiento Se le mira cara de felicidad A los operadores Porque ya se le está tapando la cabeza Ahí se lo alcanzan a ver En el vidrio Ya se le empieza a tapar La trilladora A los operadores Já se le empieza a tapar La trilladora La trilladora A la trilladora Aquí está la calidad de frijol, limpiecito, nada de quebrado, trabaja muy bien la fría Gracias al operador, parece limpiecito, brilloso, como si estuviera pulido, unas 3 y media de 4 toneladas cargamos aquí, más o menos, hay 4 toneladas